Este sábado 6 de enero, Valparaíso y Uña del Mar tendrán un día cubierto variando despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. En Quilpo y Alemana habrá un día nublado variando despejado, con una mínima de 12 grados y una temperatura máxima de 21. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 21 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 30. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando despejado, con una mínima de 13 y una temperatura máxima de 20 grados. La unidad de fomento será de 36.839 pesos con 7 centavos. La unidad tributaria mensual de enero es de 64.666 pesos. El dólar 890 pesos.